Y ahora quedamos Y ella probablemente Estamos para jugar, no me da más que estornar Yo sigo a mi viernes De ver que me quede Si me da que amor Si me da que te amo Te va a tu hora Yo que te quiero Y ahora quedamos 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 Chica de un momento Chica de un momento